Muy bien, excelente, porque por medio de eso nos están ayudando para que podamos estar bien de salud. Para todos, para todo El Salvador, para todos, es un gran beneficio, porque se protege personalmente uno y proteger a los demás, a los que le rodean, a donde quiera que vayamos.